Música 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 ¡Gracias! 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 y todas las personas que no se han dormido y les vayas bien, me llamo a la noche y les vayas bien, me llamo a la noche y vamos a todos los buenos amigos y nos acompañan en los diferentes lugares que vienen de Guarquilas que vienen de los ranchos de los diferentes lugares de Chalantenagua a disfrutar de las fiestas de las fiestas de la vivencia que se desarrolla camping en Chalantenagua y mira mi toma de primer piste ahí vamos, 20 días de actividades 20 días de actividades aladito, caribeo con chica, baile paillazo ahí sí vamos a traer unos buenos paillacitos ajá, hay que traer unos buenos paillacitos no, no, no ahí está, disfrutando está linda vamos, vamos ¡ay! 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 ahí está el rodeo en Tepeyaca a partir de las siete de la noche parece ser que hoy por la mañana tuvimos lo que es la cabalgata si se la perdió ¡que mala suerte! ¡tremendos caballos! ¡españoles mexicanos! ¡españoles mexicanos! lo pueden visitar en cualquiera de nuestras seis embolsáyas en nuestra casa matriz aquí en Chalantenango allá en el barrio el Calvario en el paraíso en el rollomito en la Concepción y en nuestra más reciente sala de ventas allá en Aguantadiente vamos aquí en Aquila vamos ¡ay! con sabor porque los que la pegan no se encantan la fiesta, ¿ya? NOS ENGANZA la fiesta ¡a collés! es´t´á más bonita ¡so! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!